Tu cabello es solo una pequeña, tu cabello es todo Si tienes mi amor, tienes el dedo y la espalda y la visita Lo que mi hijo tiene, no voy a hacer más de una vez me queda enredar Entre las grandes patas es un canarón, el dedo Esa es para mi abuelita adulta No pon Dildo Ahí llevas horas diciendo una canción y ninguna se piensa Pone el karaoke Dildo Pone la primera, ya deja los que cambien la primera No va a estar con karaoke Por siempre el Dildo Esa que la canten Esa que la canten Esa es la cantenia Déjalo un micrófono ahí, Festi Lo que nos conocemos Qué tragedia como que waste Nosotros lo vamos porque tienes Sé que chiste en paz Ay Darío, dale el micrófono a que quiste pa leer Dario, me quiero tomar que quise palero. Dario, me quiero tomar que quise palero. Dario, me quiero tomar que quise palero.